Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Sánchez, vivo en la provincia de Chubut, precisamente en el pueblito que se llama El Hoyo, pertenece a la comarca del Paralelo 42, en el noroeste de la provincia de Chubut. Es una zona montañosa, de lagos, es un lugar muy bonito. Bueno, digo, siempre vemos el galpón de Rastrojero, y en lo personal, siempre cuando veo que Osvaldo, y me tomo el atrevimiento de decir Osvaldo como si fuera un conocido, a pesar de que él no me conoce, sin embargo uno se siente cercano en todas las historias que cuenta, y hoy en lo personal quería contar una historia que tiene que ver con mi familia, digo familia porque se ha convertido en un proyecto familiar, más directo con algunos de mis hijos que con otros, por la distancia, pero sin embargo todos han participado y están participando de esto. El por qué, el amor a los Rastrojeros. Cuando era chico, mi papá tenía un Rastrojero, mi papá ya fallecido, era plomero, y trabajaba con un constructor italiano, y bueno, yo me acuerdo que juntaban las bolsas de albañilería, las bolsas de cemento en realidad, se juntaban, se juntaban, y él una vez por año se vendían esas bolsas, y con eso pagaba el combustible para irnos de viaje, o de vacaciones, que para nosotros las vacaciones las entendíamos, nos íbamos en el Rastrojerito a Santiago del Estero, de donde eran mis viejos. Nosotros vivíamos en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tortuguita, y nos íbamos a casa de mis abuelos en el Rastrojerito. Ese fue mi primer contacto con el Rastrojero. Por eso el cariño. Después de adolescente, con ayuda de un tío mío, por lo menos en la elección, él me dijo, mirá, conozco un Rastrojerito así, que está re bueno, yo quería comprarme una moto, y él insistía que me deje jorobar, que me iba a dar un golpe, entonces me insistió, me insistió, y yo me compré un Rastrojerito. Que había que hacerle de todo un poco, pero Rastrojerito, la verdad que era un cañito, y andaba. Después, lamentablemente, para unas fiestas me lo robaron de la puerta de mi casa, que será otra historia, pero bueno, siempre estaba el cariño por el Rastrojerito. Pero en particular, hoy quiero contar la historia con este Rastrojerito, del que les voy a mandar fotos, para que las vean. Digo, hablo hace tres o cuatro años, hablando con mi cuñado, que vive en Buenos Aires, le digo, che, Toni, escúchame, cuando veas algún Rastrojerito, avísame, digo, por acá es más fácil conseguir alguno, y siempre digo, porque me gustan, me encantan los fierros viejos, todas las cosas que son viejas, me gustan, siempre con toda mi familia, juntamos cuanta cosa vieja que vemos, la colgamos en la pared, siempre nos gustan esas cosas. Y bueno, cuando le comento esto, mi cuñado me dice, mi tío tiene, mi tío tiene un Rastrojerito tirado en el fondo de la casa, me está jorobando, le digo yo. No, en serio, me dice, tiene uno de cuando yo era chico, dice, él hacía reparto de leche, y lo tiene tirado bajo un árbol, porque después se compró otro auto, y ahí quedó. Digo, por favor ponerme en contacto, pasame el teléfono, y bueno, me pasó el teléfono, yo en provincia de Chubut, y él en San Luis, me pasa el teléfono, lo llamo, lo quiero nombrar, porque la verdad que es un señor, con el cual lo aprecio mucho, se llama Francisco Milone, y es de un pueblito que se llama San Pablo, que es departamento de Tilly Sarau, es un pueblito que está bien cercano a Tilly Sarau. Bueno, hablo con él por primera vez, me presento, le digo, mirá, yo hablo de parte de Tony, papá, 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 sobrino suyo, y bueno, y le digo, me comentaron que usted tiene un rastrojerito, así, asá, que hace mucho tiempo que no lo usa, me dice, sí, tengo ese rastrojerito, dice, en realidad era de mi papá, dice, pero nosotros hacíamos el reparto de leche, dice, pero está parado hace como 15 años debajo de un árbol, y, y acá está, y digo, bueno, pero le interesa venderlo o alguna cosa, y dudó, dudó, me dice, mirá, yo en este momento lo que quiero es un caballo, y digo, bueno, dígame usted, qué es lo que vale un caballo, y, y a ver si nos podemos poner de acuerdo, dice, yo igualmente, mirá, pensá que ese rastrojero, dice, está en nombre de mi papá, que ya está fallecido, bueno, así fue, nos pusimos de acuerdo, él me mandó fotos, sus hijas le, le pusieron fotos en el teléfono, y yo, conocí al rastrojero por teléfono, a través de las fotos del teléfono, y, y bueno, y, y así fue que lo compramos, lo, se lo pagué y todo, eh, todo esto, haciendo giros, ese tipo de cosas, y cuando tuve las primeras vacaciones, yo soy docente, que no lo dije, cuando tuve esas primeras vacaciones, nos fuimos con la familia, como quien, va vacacionando, y digo, bueno, lo voy a conocer, eh, nos fuimos por Córdoba, eh, paseando, paseando, llegamos a San Luis, ahí vi el rastrojerito, eh, el rastrojerito estaba debajo de un árbol, de un, caldén, tirado hace años, él lo tenía tapado con una lona, y, bueno, la señora, la señora de Don Francisco, eh, decía que bueno, que estaba muy estropeado, mire los kilómetros, que usted se lo va a llevar, es una locura, lo que usted va a hacer, y, digo, no, mire, a mí la verdad que me gusta, con fierros, así que quédese tranquila, yo lo miré, veía que, tenía todas sus cosas, eh, interiores, como que estaba completo, más allá de que estaba muy deteriorado, en la parte de chapa, bueno, en ese momento pensé, digo, bueno, saco el motor, me llevo el motor, y, 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 lo voy reparando, y tuve esa intención, pero después digo, no, estoy con la familia, que voy a, que voy a ponerme, a trabajar con, con, con el rastrojerito, ahora, así que lo que hice, lo dejé ahí, digo, bueno, mire, don Francisco, digo, cuando tengo oportunidad, en la primera oportunidad que tenga, me voy a armar un trailer, y lo voy a venir a buscar, y así quedamos, y así pasó el tiempo, después por circunstancias personales, digo, falleció mi papá, estuvo, estuvo un tiempo en Buenos Aires, digo, después vino el tema de la pandemia, yo había empezado a construir un trailer, e hicimos un trailer con mi hijo, mi hijo es Mateo, tiene 14 años, y soldando fierros, absolutamente, digo, todos los fierros que usamos en el trailer, fueron usados de lo que había, lo que había, digo, un amigo me pasó otros hierros, todos tirados, no es que fuimos a comprar, ni un solo hierro fuimos a comprar, y armamos dos ejes, y armamos un trailer, el que pretendíamos para ir a buscarlo, hace poco me entero que, estaban cambiando las, las leyes, y que ahora había que hacer un trailer, que tenía que estar homologado, o alguna cosa así, entonces como que tuve el último impulso, y digo, bueno, alguna cosa, lo voy a buscar ahora, o ya no lo voy a ir a buscar más, digo, porque van a venir más complicaciones, va a ser imposible ir a buscar, así que bueno, hicimos viaje, armamos viaje con, con mi señora, con mi hijo Mateo, con mi otra hija Jazmín, tenemos idea de llevar a otra, que estaba en la facultad, cursando vía, vía internet, pero bueno, no pudo, porque coincidieron los exámenes, pero bueno, salimos desde acá, desde Chubut, probando ese trailer, que habíamos construido nosotros, y lo fuimos a buscar, y bueno, lo fuimos a buscar, y realmente fue muy grato, porque bueno, nos pusimos nuevamente, en contacto, con don Francisco, con la señora, él estaba, su nombre mayor, pero digo, por suerte, vimos que hubo, en ese primer momento, la señora nos contaba, que no andaba muy bien, pero cuando empezamos a hablar, del rastrojero, nosotros habíamos quedado, que llegamos un día, y al otro día, lo íbamos a ir a cargar, porque no sabíamos, tanto tiempo parado, si lo íbamos a poder mover, bueno, dice su señora, que a las siete de la mañana, estaba levantado, nosotros llegamos, como a las nueve, nueve y media, no queríamos corobar temprano, pero don Francisco, estaba firme ahí, y nos pusimos a trabajar, a mover el rastrojero, digo, que son cosas, que van a ver acá, en las fotos, y bueno, lo pudimos cargar, él nos hablaba, de la historia del rastrojero, de que repartía leche, y bueno, finalmente lo cargamos, él se despidió, de su rastrojero, yo tomé la promesa, de no venderlo, y de hecho, no pienso venderlo, digo, tenemos que ponerle, mucho amor, mucho cariño, pero, bueno, a nosotros, nos pareció, sumamente conmovedora, la historia, digo, y en lo personal, el cómo, nos vemos involucrados, y fue gratísimo, porque cuando veníamos, hacia acá, hacia Chubut, en la ruta, cuando íbamos saliendo, primero ahí, en el mismo Tilizarao, todo el mundo nos decía, este no es el rastrojero, de Don Milone, sí, nosotros, pucha, pero mirá que, había mucha gente, que se lo quería comprar, y él no lo quería vender, y yo digo, por esas cosas del destino, a mí me lo vendió, entonces, dice, muchísima gente conocía, ahí a Don Milone, por el reparto de leche, bueno, y cuando venimos por la ruta, nos paraban, nos hacían señas de luces, y fue realmente grato, y pudimos llegar acá, a casa, con todo bien, no tuvimos ningún, sí, tuvimos algunos problemitas, con alguna cubierta rota del trailer, pero no más que eso, así que bueno, hoy en día está acá, en casa, le estamos empezando, a meter mano, y bueno, más allá del tiempo, que nos llevará, el reconstruirlo, el ponerlo, en condiciones, digo, no es que queremos armar una nave, sino de poder ponerlo, en marcha nuevamente, nos va a llevar un tiempo, pero bueno, realmente nos pareció, una linda historia, porque a nosotros, nos movilizó a todos, como familia, así que bueno, nos parecía, una linda historia, para contar, no mucho más, así que agradeceros Baldo, que siga fuerte, con este canal, y en lo pronto, le diría a mi hijo, que cuente la historia, de su rastrojerito, que es otro que, que tiene acá, un abrazo grande, para todos ustedes, y para todos los seguidores, del galpón del rastrojero, muchísimas gracias, ¿quién es causante, que piden boludeces, ahora ustedes, con el galpón del rastrojero, le tienen manija nomás, le tienen manija, después, un par de años más, va a ser más barato, comprar un Ferrari, que ve, comprar un rastrojero, le tienen manija nomás, jajaja, y ninguno, vamos a jugar un rastrojero, les vamos a jugar, y les vamos ajar, un charme,